hola chicas hi girls hoy voy a mostrarles como hacer esta hermosa diadema today I'm going to show you how to do this beautiful headband ok así también se puede hacer en esta forma you can do like this too ok vamos a empezar ok let's get start ok vamos a empezar so we are going to start a medir, a cortar 50 cm de cada color de cinta en este caso yo voy a utilizar 3 so I am going to measure the ribbon I am going to use 3 different kind of ribbon like this voy a usar 3 cintas diferentes para la trenza que voy a hacer una trenza entonces medimos 50 cm y podemos cortarlos so we can cut it en este caso no lo voy a hacer, no tengo que pero solo voy a cortarlo como aquí voy a trenzar hasta aquí so I am going to use this voy a usar esto aquí o si se me suelta o, o, o you can use this y vamos a trenzar esta parte de aquí ok, so we are going to braid this this tree ribbon bueno vamos a trenzar estas 3 cintas ¿Cómo vamos a empezar esto? Vamos a coserlo aquí You need to sew this Here Así vamos a coserlo Solo como una puntadita I already did So I just got it Yo ya lo hice así que voy a cortarlo Y empiezo con mi trenza So I start with the braid You can make Tú puedes hacer Trenzas de 5 Like a 5 string braid Puedes hacer trenza de 4 Or 4 string braid Depends how you want it Depende de como lo quieras Ok, yo voy a empezar aquí Mi trenza I'm going to start my braid here Like this You can use different colors Tú puedes usar diferentes colores Los colores que quieras Hay que ir organizando un poco la cinta You have to organize ¿Cómo la quieras hacer? ¿Cómo la quieras hacer? Vamos a seguir haciendo Una trenza de 3 So we're going to continue To do the 3 string braid Here Like this Ok Ok Ya terminé Voy a sellarle aquí I'm going to seal here Y al otro lado también And the other sides too When I seal This And here we have to play Aquí tenemos la trenza Ok Ahora Vamos a usar uno de estos Tienen más ancho Está bien Como ustedes quieran Es lo que tengo ahora No tengo nada más Si tienen otra cosa que colocarle Está bien So I'm going to use this Because it's only what I have here Ok Así Y es blanco So it's white I cannot use like that If I have a brown Or a dark one Si yo tengo uno café O uno oscuro Me ayudaría So Lo que voy a hacer So what I'm going to do is I have a marker Tengo un marcador Y voy a pintarlo Así Todo el cauchito Todo el cauchito Todo esto Tengo que pintarlo Y cambiar el color Y vamos a cambiarle el color a café Después de pintarle a ese After I use that I'm going to use another one because it's not dark enough que no es como suficientemente oscuro yo estoy tratando de oscurecerlo pero que me quede café I just want like brown so I'm gonna try to do all of this voy a pintarlo todo, todo ok, ahora así nos queda ok vamos a medir, que no sé si lo medí o no we're gonna measure this ok, that's better vamos a medirlo y esto tiene ay señor esto tiene 14 centímetros so this has 14 centímetros ok vamos a separar esto acá we separated that and then we're gonna make these flowers ahora vamos a hacer estas florecitas así, ok lo primero que vamos a hacer the first things we're gonna do is I'm gonna cut it from the from this yo no lo voy a cortar de aquí no lo voy a cortar I'm just gonna leave like that voy a dejarlo así pero voy a doblar como esta parte así ahí así ok yo voy a doblar esto y voy a medir 50 centímetros I'm gonna measure this 50 centímetros ok and the quedan si ah, hold on esperen vamos a medir 50 de aquí we're gonna start here ok we're gonna start here 50 50 50 ok 50 50 ok vamos a dejarlo aquí and then we're gonna do this y después vamos a hacer esto vamos a ponerlo aquí así aquí así y aquí lo doblamos así ok follow my hand ahora aquí lo vamos a empezar así so we're gonna do this así y luego vamos a hacer so and then we're gonna start to do this ok y ya estaba aquí así you see it ahora está así ok ok and then we're gonna continue to do this y así vamos a seguir doblando ok ok you have to hold here you have to hold here que ya voy a terminar seguimos 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 así hasta la última so the last one and then we're going to do this okay so I'm going to hold here voy a sostenerlo aquí you see y voy a deslizar así and I'm going to slide like that slide like that oh boy no 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 I'm going to make a mistake it's this size this size sorry okay vamos a ver sigamos 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 seguimos 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 otro poquito más and then we have the rose y ahí tenemos la rosa so ahora le vamos a coser aquí so we're gonna sew this here ven aquí a este punto de aquí yo lo voy a asegurar aquí y ahora voy a cortar esto and then I'm gonna cut it and then I'm gonna cut it ok aquí tenemos la rosita y esta cinta se la vamos a colocar aquí así así y la vamos a coser y la vamos a coser and then we're gonna sew again here y vamos a meter la aguja I'm gonna put the needle like this to the middle to the middle of this here so tiene que aparecer aquí you have to see it in here aquí in the middle ok y voy a usar unas perlitas hold on ah donde dejé las perlitas well ok podemos usar cualquier tipo de perlas en este caso yo voy a usar una amarilla you can use any perlita in this case I'm gonna use the yellow one I'm gonna sew like that y cuadren esta aquí así y ahí nos queda la rosita ahora les voy a mostrar cómo hacer las hojitas volteen esta así un poco bueno yo ya terminé aquí I already done with this rose así pueden hacerle más rueditas si quieren like this this is different because it's a satin ribbon eso es tela de cinta de satin entonces se ve más look better on this but I wanna use this ribbon it's like a silica or something es como seda la cinta de seda que usamos ok so ahora vamos a hacer una hojita so now we're gonna do this y vamos a a cortar a medir la cinta I'm gonna measure the cinta so 11 cm y vamos a hacer una hojita vamos a empezar así we're gonna start like this sé que tengo los dedos sucios del marcador I know how my fingers dirty for the marker sorry about that ok hicimos hacemos así por arriba and then we're gonna do this por arriba ok así bueno we're gonna sew this vamos a coser esto creo que les había enseñado antes esta cosemos así estas van a ser como las hojitas así ok voy a dar la vueltita así y la voy a enroscar aquí ok ok más o menos así nos tiene que quedar ¿verdad? ¿verdad? vamos a poner la rosita aquí so we're gonna sew the rose here vamos a coserla la vamos cosiendo y la vamos pegando y nos van a quedar así so like that ok y así van a ser cinco so you're gonna make five flowers like that you can use the colors you want tú puedes usar el color que quieras ok ahora continuamos con la otra parte so we're gonna continue with the other part ok yo ya tengo aquí pegadas las florecitas yo sé que me van a decir oh pero ya terminó no you're gonna say oh but you're already done this is simple esto es simple ponen miden así las flores aquí y luego empiezan a colocar you have to measure like this and then you have to start to put the flowers in this how you do it you put the flower in the top so ponen la florecita arriba voltean atrás y cosen aquí so you have to sew here like I did here como yo lo hice aquí all the flowers ok ahora continuamos pegando este este también lo vamos a coser this one the elastic one we have to sew here este elástico lo tenemos que coser aquí de igual forma ¿si? it's simple ahora yo voy a mostrarles como hice esto I'm gonna show you how I did this ok corté un pedazo de cinta de esto I cut this small piece of ribbon like that ok ahora voy a a sellarlo un poquito aquí I'm gonna seal here ok y le voy a colocar silicona caliente I'm gonna put hot glue in here ok y lo voy a colocar así I'm gonna put like this ya ok ahora vamos a continuar pegando continue to glue here así y vamos a colocarle aquí más pegante ok it's ok oh boy ok ok así ahí está ahora vamos a quemar aquí un poco así así para sellar lo hacemos arriba porque abajo va a molestar en el cabello de la niña we had to do on the top because in the bottom it's gonna bother the girls the hair ok ok entonces así nos va a quedar esta hermosa y además recuerden pueden hacer de tres de cuatro o de cinco las trenzas de la cinta so you can do like five streng brae four streng brae or like I did here it's dependent y yo compré estas cinticas en una tienda aquí que es de a dólar and I bought I bought this ribbon on the one dollar store ok y and you can find this too you can find everything there pueden encontrar cualquier cosa en una de esas tiendas if this elastic well I have in my house so I have yo tenía este elastico aquí en la casa so I use this you can use a different one ok I hope do you like this I hope you like this espero que les guste espero les guste esto y ya nos vamos a ver la próxima vez no olviden suscribirse don't forget to subscribe